¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Pues sí, la orden de evacuación es para dos millones y medio de personas. Un millón 750 mil han recibido una orden de evacuación obligatoria y 750 mil una orden de evacuación voluntaria. Pero las autoridades advierten que las personas que hayan recibido esta orden de evacuación, sin importar que sea obligatoria o voluntaria, deben obedecerla. Porque Ian es un monstruoso huracán que puede ser muy letal. Son las últimas horas antes de empezar a sentir los efectos de Ian. Pero quieren dejar protegidos sus hogares porque viven en una zona de evacuación. Nos vamos a ir para donde hay unas amistades, unas amistades que son un lugar seguro. Porque aquí cuando llueve el agua sube, sube bastante, cuando es una tormenta bastante fuerte, vamos a poner de unos 30 minutos, se sube. Y nos digamos ahorita que viene bastante lluvia. Evelyn vive en una zona más elevada, pero también en zona A, con orden de evacuación obligatoria. Y estoy empacando porque soy paciente de cáncer. Ahora mismo estoy recién operada. Mi esposo no está. Estoy tratando de empacar y irme para allá arriba como para la mamá. El gobernador de Santis reiteró que el daño no se limita al punto por donde pase el ojo del huracán. Y que en algunas áreas habrá inundaciones catastróficas y marejadas que pondrán en peligro la vida, dijo. Si deciden quedarse en una zona de evacuación y hay una emergencia, un fuego, algo le pasa a alguien, lo bombero o la policía no va a poder ir a ayudarlos hasta que pase y calme un poco la tormenta. ¿Y el mensaje para quienes deciden quedarse a proteger su casa y sus bienes materiales? La casa se puede reemplazar, las propiedades se pueden reemplazar, las vidas no. Hoy el presidente Biden se dirigió a los residentes del estado. La agencia federal para responder a desastres, FEMA, ya coopera con el estado, pero además. Nosotros tenemos ya suministros personal preposicionado, ubicado en Alabama, en Georgia, listo para movilizarse a las áreas afectadas. Antes de comenzar a sentir los efectos de la tormenta, algunos residentes del área de Tampa se acercaban a recoger arena en la costa. Tenemos que venir acá a buscar las bolsas nosotros y las líneas en Penales County, en St. Pee, en Gulfport, todos los sitios están, ya que no tienen arena o las líneas son de tres o cuatro horas. La llegada de Ian provoca ansiedad e incertidumbre. Y Rogelio, esa ansiedad, esa incertidumbre no solo es en la costa oeste del estado de Florida, los efectos se sienten también en otras zonas, ¿cierto? Así es, Julio. Además de que mucha gente debe estar muy atenta a lo que está sucediendo con Ian en todo el estado, en el centro de Florida, en muy cerca de Orlando, los parques temáticos de Disney estarán cerrados miércoles y jueves. Se han cancelado más de 1,100 vuelos e incluso el gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp, ha pedido que se emita una orden de declarar el estado de emergencia en su estado debido a que los efectos de Ian pueden alcanzar hasta Georgia. Julio. Bien, Rogelio Moratagle, muchas gracias. Nosotros aquí, en donde estamos, este puente detrás de nosotros, une a Cabo Coral con la ciudad de Fort Myers. Si puede ver, es la ruta de salida para las personas que viven de ese lado, que quieren avanzar hacia el este de Florida y sentir un poco menos los efectos del huracán. Gracias.